¡Gloria a Dios! ¡Cuánto todavía puede levantar! ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuántos alabores en espíritu y en verdad hay en este lugar, ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuánto le está haciendo la guerra el día, ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuánto le está haciendo la guerra, ¡Gloria al Señor! Pero algo que quiere probar Satanás a la iglesia del Señor es la alabanza porque Satanás sabe que en medio de la alabanza ¡Gloria al Señor! es donde el poder de Dios se mueve es donde el poder de Dios se mueve, ¡Gloria a Dios! ¡Oh, ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Como llama del fuego como llama del fuego a donde sea el Espíritu Santo como llama del fuego a donde sea el Espíritu Santo y libertad a donde sea el Espíritu Santo y libertad Toda carga, toda presión toda carga, toda presión que tiene que ir en tu vida, ¡Gloria al Señor! ¡Oh, Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé cuántos guerreros hay en esta noche, en este lugar, yo no sé cuánto hay, Dios mío, yo no sé cuánto centinela, yo no sé cuánto, Dios mío, ojo en el sector, ¿a dónde está el ejército de vivos en esta noche? ¿a dónde están? ¿a dónde están? ¿a dónde están los guerreros? ¿a dónde están los guerreros que suben hasta ellos? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, poderoso Dios! ¿A la vez que le puedo decir al diablo, tú no me vas a robar la bendición, tú no me vas a robar la bendición, ay Dios mío, tú no me vas a robar la bendición en esta noche, a alguien que le pueda decir a Dios, oye, yo no, yo estoy esperando la palabra en esta noche, yo estoy esperando la palabra, yo estoy esperando la palabra, yo estoy esperando la palabra, ay Dios mío, yo estoy esperando la palabra, que el infierno no se está en esta noche, oh, gloria a Dios, oh, gloria al diablo, mayor presión del diablo, no hay nada que menciona desde el regreso, no importa lo que el diablo sigue, me abasto, me obstáculo, yo estoy esperando la palabra en este camino, yo sigo adelante, yo sigo caminando, en este sangue mayor presión juega, oh, gloria a Dios, no hay desánimo que no pueda decirle, oh, gloria a Dios, estamos fuera del desánimo, estamos fuera del desánimo, estamos fuera del dueño, en esta hora, toda carga, toda presión del diablo, en este pie y con el nombre de la Jesús, hoy desánimo que se rompe la cocina en esta noche, hoy desánimo que hay en el sal, hay en el sal de los sueños en esta noche, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, oh, gloria a Dios, a mi nombre de intimidades de ambos, a mi nombre de intimidades de ambos, oh, gloria a Dios, porque contigo está el rey, 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 contigo mi Dios, con mi está el rey, contigo está el rey, contigo está el rey,lah. ¡F installation, af controversy! Porque yo estoy aquí en ti, estoy aquí en parte, Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. ¡Hrs, aleluya, aleluya, aleluya! Pero el Espíritu Santo se está moviendo en este programa. Y era cosa que decía, me llamó la atención y la apertura a Dios. Que el Padre sí decía, como llaman el fuego, gloria a Dios. Y este fuego llama el fuego al Espíritu Santo. Porque el fuego no nos da falta en los demonios. A los demonios y aquí abajo, le hicimos más un lugar, un cristiano, que se lleve al fuego del Espíritu Santo. A la víbora, no le guste el fuego, gloria a Dios. No le guste el fuego. A donde está el fuego del río, no le queda más dependido. Que me abrazo con ella y me abrazo con el Espíritu Santo. ¡Olelui! 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 Oye, que esta noche ya me arrojó. Voy a descargar a tu río. Ya ganamos la gracia, que vamos a ver los tiempos del Espíritu Santo. Fuente del Espíritu Santo y señora. Apacemos con Dios las que la guest amos. ¡Olelui, Dios! ¡Olelui! ¡Olelui! ¡Cuantos bendecidos hay quedef��icing a Dios mío! ¡Cuantos notanos que ya enterofríes nos todo el poderoso! ¡Ven a este pueblo de Dios mío! ¡Ven a este pueblo de Dios mío! ¡Ven a este pueblo de Dios mío! ¡Ven a eso queiot godsen es pura! Venga, bien, ya sagtán y sumirse a Dios a Dios mío, ¡Oh, gloria a Dios! los que viven para la ofrenda y aparte de su mano para la ofrenda delante de Dios oh gloria señor oh padre mire este fuerte señor mire este pueblo que ha cumplido que ha cumplido precios de sangre señor amado para traer el pueblo que le ofrenda mire cada mano de los niños mire estos tiempos mire estas ofertas de este pueblo señor para lo mucho que tú nos ha dado señor amado vamos a traer delante de ti Dios mío se manda de tu altar señor amado padre mire este pueblo señor en el nombre de Jesús que la bendiga Dios mío que bendiga cada familia señor amado que bendiga todo aquel señor que aún no puede dar Dios mío aquel que no tiene un trabajo señor que sea tu progreso de uno Dios mío amado bendice Dios mío cada familia que el parque de la gente Dios mío nos falten en su mesa Dios amado de la gloria señor nuestro primer devorador de nuestra vivienda Dios mío de la gloria señor para que haya el alimento de nuestra casa señor amado bendice este pueblo señor amado bendice estos tiempos estas ofrendas muy simple que la que os viemos por la que os cremos en gloria de los niños así como multiplicar esos panes y esos peces Dios mío amado así que bendiga Dios mío que es el delante abra la ventana de los cielos en esta noche y en este lugar se le ha amado gracias te damos señor ella lloraba en el monte carmelo para que fuego bajara desde el cielo y cuando el fuego bajara desde el cielo y cuando el olor el fuego bajó y todo el olor causó a ti se construyó pero que va en el fuego que entienda la llama que entienda la llama con tu poder pero que va en el fuego que entienda la llama que entienda la llama con tu poder pero que va en el fuego que entienda la llama Vamos, que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego, que ¡Que van el fuego! ¡Que van el fuego! ¡Vamos! ¡Que van el fuego! ¡Que se vayan a mí, por favor! ¡Que se vayan a mí, por favor! ¡Vale, Dios! ¡Que se vayan a mí, que en cuerpo dé esa otra unción. ¡Y si tu día amables, billлад competitiva, bendita la los bienes, cantó! ¡Y si tu día amables, billabas no tinjiga, benditas las todos los sanzos! Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se rompen en el nombre de Jesús ahora. Ahora reprendemos la brudería, reprendemos la santería, reprendemos todos los planes de diablo y su demonio y esclavos. Y declaramos libertad de los caídos ahora, en el nombre de Jesús que los cielos se agarran y que los cielos se agarran y que los cielos se agarran y que el fuego de Dios va a desierta y que el fuego de Dios va a desierta y que el fuego de Dios consiga de los corpos de esta noche, vamos, hágase que los cielos se agarran en esta hora, hágase que el cielo se rompa en este día, se vaya a la presión, se va, se rompen las cadenas, Hay que stadien se sacrificarán en este día, ya que el fuego de Dios cumple en este día, se ve, se va, en este día, se va, se va, se va, se va, esclavos. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, vamos, vamos, rompe, rompe, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. no se acaban del diablo abre tu boca, abre tu boca prefece a Dios que su demonio tiene que correr porque la sangre del Cristo tiene poder la sangre del Cristo tiene poder el diablo no tiene autoridad donde está el Espíritu de Dios aleluya, reprendemos el Espíritu vivo, reprendemos el Espíritu mástico defendimos el diablo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora por el poder de la Palabra tu avance que te diga avanza que te diga avanza que te diga avanza que te diga avanza ahora mismo le abra todo apontado y empiezo, le abra todo apontado de los aires que tenga cautivado también ahora declaro que está bien el Espíritu de gloria aleluya, que aquí está el suelo que aquí está la vida que aquí está el poder de la Palabra que aquí está el poder de la Palabra que te diga avanza ahora, 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 ahora ahí está el poder de la Palabra que se está moviendo que esta función del fuego de fe jamás irramente que sería avanza ay, suéltate, suéltate en esta hora suéltate, suéltate en esta hora suéltate, suéltate en esta hora ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está todas las cadenas se caerán todas las cadenas se caerán a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre y a su pueblo y a su pueblo levanten las manos que están en victoria esta hora levanten las manos ay, 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 ay que te hallaba me acomatico estoy yano pero잖아요 me hagga soubar me hagam mucho bar me hagam nightmare me hagam mucho bar hay dos naciones aquí que tienen estimado campeón que estaba esperando que estaba esperando ay Y alguien dice gloria a Dios, diga gloria a Dios fuerte, que la cruz de Dios su orgullo, que Jesús en la pared, que está en victoria y esta vez a su nombre. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Aleluya. Aleluya. Dios crea que puede venirse a rompidos frutos de los 20 costales. Se tiró como el pecho de Dios. A ver por el delito. A que hay gente que sabe levantar la mano. Y cuando levanta la mano el miedo se abre. Los de los hoyos se aman. ¡A ver! ¡Oh, Santo Guadá! ¡Oh, Cristo! ¡Dónde le damos el bienestar hoy y seguimos! Cristo vive. Aleluya. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Algo va a pasar en esta noche? ¡Alabado ser! Si le dices, algo va a pasar en esta noche Tú no estás aquí por casualidad porque algo va a pasar en esta noche ¡Si nadie lo puede creer, diga a mí! ¡Oh, Santo Dios! No voy haciendo nada la visita, la de la visita. Te adoramos, Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le damos la visita, la bienvenida a... ¡Gloria a Dios! ¡Érica Martínez! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Levanta la mano a Érica, a Miguel. ¡Gloria a Dios! Ahí está, por la parte de atrás de ella, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia a Érica? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bienvenida en el nombre de Jesús, ¿también? ¡Gloria a Dios! También la tengo de la compañía, tu hermano Kevin Rodríguez. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a los hermanos Pérez! ¡Háganle el obro! ¡Porque hemos clamado por este obro! ¡No lo conocíamos, pero hemos clamado por este obro! ¡Ah, tía, mano, tía! ¡No lo conocíamos! ¡No lo conocíamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Solera, pero le di a Marcelo! ¡Ah, la fe y no lo entendí! Lo escribió en Román ¡Fuelta a Marcelo! ¡Fuelta a Marcelo! ¡Y si está Marcelo, también está Marcela! ¡Fuelta a Marcelo! ¡Fuelta a Inteligencia, Marcela! ¡Fuelta a Marcelo! ¡Fuelta a Yo真的자� consuming! ¡También nos acompaña Raúl y Maneschi! ¡Fuelta a Inteligencia Raúl y Maneschi! ¡Fuelta aorigine caña! ¡Porque son destacadas! no sé mal si hay días que lo trae locos pero siento que le da vuelta la cabeza aleluya y todos los demás somos de casa ¿cómo es su nombre? Juan Carlos Juan Carlos Dios mío Dios es el nombre de Dios oh gloria a Dios ¿cuántos estamos listos? nos sentimos contentos en esta visita creemos que nos vamos a aconsejar tremendamente ¿cuántos estamos listos para escuchar la palabra de Dios? levanten sus manos que todos juegan a los lados diga que estoy listo yo estoy listo aleluya así vamos a dar el tiempo con nuestro hermano que viene desde el norte de Carolina nuestro hermano Héctor amén monstruo, ¿verdad que sí? amén y ahí digo tú ¿dónde están los hermanos únicos? ahí estamos aleluya aleluya en su nombre en su nombre hoy en el nombre del Señor en esta tarde aleluya hay un poder maravilloso en esta tarde yo no sé hermano alabado sea el Señor pero voy a decir algo cuando usted tiene levantadas las manos es que tenemos victoria aleluya oh chica, amá, fásala que quema de Dios en mí hay un poder en la casa el Señor yo voy a decir algo muy importante hermano aleluya voy a decir algo espiritual que cuando andaba en la banda de roquero satánico no podíamos levantar la mano derecha aleluya porque teníamos un legado alabado sea el Señor prohibido levantar la mano derecha porque alabado sea el Señor somos los pentecostales alaba, glorifica, exhalta y adora en el nombre de Dios con la mano derecha y con las dos manos alabado el Señor aleluya aleluya poderoso Jesús aleluya 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 un poder elegido alabado sea el Señor el Señor aleluya y ve lo que dice Abacur no va a entrar a la palabra todavía dice capítulo 3 aunque Jehová viva tu hombre en medio de los tiempos y en medio de los tiempos habrá conocido aleluya aleluya gloria a Dios le dijo Mical alabado sea el Señor a David fue delante de Jehová le dijo entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová y Mical el hijo de Saúl nunca tuvo oídos ¿por qué? hermanos aquí no habemos Micales aquí habemos Davises glorificando exaltando adorando alabado sea el Señor adorando en el nombre del Señor yo creo que el Señor aquí está en esta noche alabamos 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 a los hermanos pues que nos acompañan a la visita también me acompañan mi esposa y mi hija Cecilia alabamos al Señor mi hijo el pastor pues somos de Honduras y el hermano Juan Carlos que también nos acompaña con nosotros alabamos al Señor no le quito mucho tiempo busque en la Biblia Isaías 61 1 alabado sea Jesús una palabra alabado sea el Señor que Dios me incomodaba alabado sea Cristo creo que si me miran de aquí miro muy grande yo creo que si me vivo si no me veo me pongo por un lado por el otro pero la vamos a acercar a las cilindas en esta noche cuando todos nosotros tengamos la palabra decir amén Isaías 61 1 dice honrando poderosamente Padre Hijo del Espíritu Santo amén dice y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque mi envío Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a no abatido a vendar los que han estado de corazón a publicar libertad a los abatidos y a los presos a apertura de cárcel hazte su mano sobre él y pido a Dios que nos hable la palabra de Espíritu no palabra de carne no palabra enviada al cielo porque sé que aquí hay hombres y mujeres hambrientos de Dios amado Dios príncipe de paz Cristo de la cruz Dios mío ahora Dios mío amado Dios hemos Dios mío rechazado tu nombre hemos rechazado tu nombre Dios mío amado Dios Dios mío amado Dios que el diablo no le agrada Dios mío amado Dios porque cuando hay alabanza Dios mío hay sanidad cuando hay Dios mío alabanza Dios mío hay libertad Dios mío gracias Dios mío porque Dios mío sé que tú estás en este lugar pero queremos entrar a la unción de tu palabra palabra de vida palabra de ciencia palabra que incluye palabra que llena amado Dios de la gloria Dios mío me pongo en este lugar como un instrumento amado Cristo hasta él me pongo como un instrumento Dios mío dame palabra Dios mío del Espíritu Señor quita palabra Dios mío de carne Dios mío amado Dios que acuerde el sentido sobre mis labios amado Dios y que tú ángel Dios mío hable al pueblo porque Dios mío ahora Dios mío amado Jesús vas a hablar a nuestros corazones para despedir Dios mío todo principal toda potestad del día hoy se cierra corre delante de tu palabra por el poder de Jesús de la sangre la iglesia dice amén aleluya pueden tomar su lugar pero hermano me gustaría alabado sea al Señor que realmente como decía el hermano que nosotros somos pentecostés y los pentecostés no se callen alabado sea Jesús aleluya alabado sea Jesús tiene que venir a Isaías 61 1 y voy a decir esta palabra Dios me la cambió yo tenía una palabra diferente y me dijo el Señor no ve a esto y dile el aceite de la adunción está sobre mí aleluya cuántos son un kilo para el aceite de Dios yo creo que aquí alabado sea Cristo amemos hombres y mujeres alabado sea el Señor lleno del poder y la gloria de Dios apoderado del poder y la honra de Dios y se ha equivocado del diablo nuevamente y se ha equivocado del infierno nuevamente porque cuando alabado sea el Señor le va a decir algo alabado sea Cristo cuando nosotros le saltamos a Dios la tiniebla le procede alabado sea el Señor sea chico sea grande demonio pero alabado sea el Señor cuando nosotros adoramos y bendicamos a Dios el diablo corre alabado sea el Señor aleluya porque el Cristo que nosotros alabamos no está muerto está vivo que está vivo y se movía sobre las aguas hoy se mueve la iglesia alabado sea el Señor aleluya aleluya hermano las hermanas también las hermanas también porque es alabado sea el Señor muy cansado pero sabemos que no hacemos las cosas en vano hay una recompensa para cada uno y aunque no la podamos superar ahorita alabado sea el Señor realmente hay una recompensa grande para los que están aquí alabado sea el Señor aleluya y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová oiga que me ha ungido Jehová para perder la tele y estar viendo a Pedro el escamoso ay aleluya ay poderoso o me ha ungido Jehová alabado sea el Señor alabado sea el Señor para perder el tiempo en cosas que no tenemos que hacer alabado sea el Señor ¿sabe por qué yo les digo eso? porque muchas veces alabado sea el Señor tenemos el llamado de Dios estamos ungidos por el poder de Dios pero alabado sea el Señor y le pereza a nuestra vida y lo queremos aleluya ¿no es más de decir hay un ministerio? yo creo que hay un ministerio para cada persona alabado sea el Señor y cada persona es ungido por el poder de Dios pero no ha llamado Dios ¿para qué alabado sea Jesucristo? para quedarme durmiendo alabado sea el Señor hasta tarde y poder vestir alabado sea Cristo es tan terezoso espiritualmente pero como decía la palabra alabado sea el Señor de anoche yo me gozaba alabado sea Cristo una palabra tremenda pero es que la carne alabado sea el Señor no quiere pero el Espíritu ahí ¡eh! 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 mira que hay que hacer esto mira que en ese falta esto mira que falta oración mira que falta ayudo mira que alabado sea el Señor muchas cosas mira que alabado sea el Señor a veces estamos uniendo y no creen levantarnos ¡alabado sea el Señor! ¡gloria a Dios! Lucas lo habla igual cuando Jesucristo vino a esta tierra alabado sea el Señor no vino a perder el tiempo no vino a bañar el portal alabado sea el Señor cuando Jesucristo vino alabado sea el Señor en el mente vino con una actitud un alabado sea Cristo para que nosotros seamos libertados alabado sea Cristo de lo que hoy estábamos alabado sea el Señor hoy este está libre no porque Obama quiso alabado sea el Señor no porque el presidente alabado sea el Señor de la República de Honduras de México de El Salvador alabado sea el Señor usted está libre alabado sea Cristo por aquel hombre que alabado sea el Señor derramó su sangre ¡alabado sea el Señor! ¡alabado sea el Señor! ¡alabado sea el Señor! ¡alabado sea el Señor! no sé si está bien esta palabra pero a ver estamos de rojos y a Dios y a Dios por eso hay progenada alabado sea el Señor y estamos ungidos por el poder de Dios Señor a veces decimos Señor pero yo sé no sé qué hacer Señor alabado sea el Señor yo no sé alabado sea el Señor predicar no sé alabar no sé alabar pero si quieres levanta las manos alabado sea el Señor y alabar al Señor alabado sea Cristo porque hermano lo ha sido a veces estamos tiesos estamos más congelados que alabados el Señor que el hielo del respirador y no queremos levantar y no queremos levantar las manos porque a veces no hay alabado sea el Señor para el piano no hay batería eso no importa eso no impide alabar y saltar a Dios porque estamos aquí en el aceite que el hielo alabado sea el Señor hay unción yo quiero tener la unción del pastor yo quiero tener la unción de los predicadores pero alabado sea el Señor no hay deseo alabado sea Jesucristo yo sé que algo va a ser Dios en esta mano gloria a Dios primero de Samuel 10 dice así entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y protegerás con él y se va a dudar en otro hombre y cuando te hayan sucedido estas señales haz lo que te quiera en la mano porque Dios está contigo luego bajarás delante de mí agitar entonces descenderé yo a ti para ofrecer lo caos y sacrificar ofrendas de paz y esperar siete días antes de sustar yo que venga a ti y te enseñe lo que has de hacer aconteció luego que al volver a la espalda para apartarse de Samuel le mudó Dios tu corazón y todas las señales que acontecieron en aquel día pero tenía un sueño tremendo el día antes y sabe que me quedé dormido no trabajé pero le decía el Señor vea Samuel capítulo 1 o sea el Señor 1 Samuel 10 22 y le preguntaba al Señor por qué no entendía ese versículo le dice la palabra preguntaron pues otra vez a Jehová dice si aún no había venido ahí aquel varón respondió Jehová y aquí que él está escondido entre el bagaje le preguntaba al Señor qué es bagaje sabía que encontré bagaje que muchas palabras que me gustó a todos las que dicen maletas maletas y sabe quién es de la Biblia ahorita este pasaje está hablando de Saúl el hijo de Sid sabe que el pueblo de Israel le pidió rey a a Samuel que no es un rey porque tú ya estás viejito y tus hijos no andan conforme a la parada esto es capítulo 8 de la semana el pueblo alabado sea al Señor pidió y entonces el Dios se dio a un hombre pero no un hombre alabado sea al Señor que lo escogió a Samuel o que lo escogió alabado sea al Señor un hijo de Samuel lo escogió Jehová como te cogió a ti porque Dios alabado sea al Señor escoge bien cuando Dios escoge y unge a alguien escoge bien alabado sea al Señor no le escogió solo por escoger alabado sea al Cristo miren cuando alabado sea al Señor cuando alabado sea al Señor Samuel hizo el llamado Samuel estaba entre las maletas hasta el segundo quería echarse con él era un hombre alabado sea al Señor de estatura hermoso pero tal vez tenía miedo de alabado sea al Cristo de enfrentar a lo que Dios le estaba poniendo en ese momento tal vez Saúl alabado sea al Señor estaba alabado sea al Señor echando maletas cuando nosotros estamos echando viaje y con el ministerio alabado sea al Señor estamos fugidos estamos echando el Espíritu Santo pero la misma vez alabado sea al Señor como que se nos dificulta y queremos echar viaje porque ya levantamos ya nos aportamos porque la prueba es dura porque el pide es duro porque no podemos pagar la renta porque viene esto porque viene el nuestro mientras que nos lo destinamos nosotros que orabamos un Dios muerto nosotros que orabamos un Dios muerto como te dije nosotros nos aportamos un Dios muerto aleluya no sé cuántos de nosotros no hemos aceptado los que estamos aquí en la visita no aceptaba el Señor pero yo no voy a decir algo que Dios te hizo un llamado desde que estabas en el vientre o antes que tú estéramos en el vientre de tu madre Dios ya tenía nombre para ti y Dios alabado sea el Señor te puso ese nombre pero cuando lo estés siendo yo sigo viendo pero Dios ya tenía puesto ese nombre alabado sea Dios no es casualidad que tú estés en esta casa no es casualidad alabado sea el Señor que estés en este lugar sino que Dios tiene un llamado alabado sea el Señor para tu vida alabado sea el Señor Dios tiene un llamado para ti yo siempre digo hoy es día salvación día de salvación para la iglesia ¿sabe por qué? porque cuando estábamos allá alabado sea el Señor era un borracho era un de todo alabado sea el Señor y mi vida alabado sea el Señor yo era un hombre alabado sea el Señor él escondió en la escuridada adoraba alabado sea el Señor a la muerte o se puede decir a Sataná alabado Dios me libertó de siete demonios y yo realmente le doy a Dios ¿sabe por qué? porque alabado sea el Señor también yo hubiera estado muerto alabado sea el Señor a este día pero le plazó a mí estar en este momento alabado sea el Señor que está en este momento que Dios vive que Dios que ha ungido por algo alabado sea el Señor y sabe alabado sea el Cristo y a veces no creemos alabado sea el Señor a unificar el santo nombre de Israel y Saúl ¿y dónde está Saúl? alabado sea el Señor ya como que preguntaban por el pastor de la iglesia hoy ¿y dónde está el pastor? pues el pastor quiere echar viaje alabado sea el Dios el pastor alabado sea el Señor no sé qué le pasa alabado sea el Señor pero yo sé que el pastor de este lugar de esta casa alabado sea el Señor no es así el hermanito el hermanito alabado sea el Cristo alabado sea el Cristo Dios está alabado sea el hermano pues está echando maletas porque ya quiere ya quiere ir ya se quiere ir poderoso de su agencia poderoso que no sea de nosotros hoy en día alabado sea el Señor que no podemos entender pero yo te voy a decir algo hay un legado delante de Dios alabado sea el Señor que cayó delante de ti y ese legado alabado sea el Señor está llamada victoria 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 alabado sea el Señor aleluya alabado alabado sea el Señor gloria a Dios 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 y sabe algo muy importante como Saúl le dijo a Saúl a Samadu Dios soy de la tribu de un ramí de la más pequeña yo ¿por qué me dice esas palabras si el Señor lo va a hacer en elante lo va a hacer el Señor si usted lo busca la raya ¿por qué yo lo va a hacer Cristo? mire algo muy importante que le voy a decir bien mire primero sanuel alabado sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria hay una palabra alabado sea el Señor el primero sanuel aquí está el 23 entonces corriendo lo trajeron de ahí y puesta en medio del pueblo de los hombres arriba en el pasado en todo el pueblo y Samuel dijo a todo el pueblo habéis visto que he elegido Jehová que no es alejante a él en todo el pueblo entonces el pueblo acabó de ahí diciendo viva el rey Samuel resucitó resucitó luego al pueblo a las leyes del reino y le escribió en un libro el cuarto alcove en acto de Jehová y envió a todo el pueblo cada uno a su casa Samuel también se fue a su casa a Gabá y fueron los hombres de guerra cuyos corazón de Dios había tocado pero el pueblo perverso dijeron como a desaparecer y le tuvieron un poco y no le caer presente más cerca de sin un poco yo no sé hermano yo sé tu palabra del parque de Dios en esta noche y si alabanos de hacer la más allá de su vida y si tú no has sido tu gira hoy esta noche te vas ir a un gira porque cuando Dios habla cuando Dios habla y cuando Dios marca alabado sea el Señor ninguno se le da nunca te escapa alabado sea Dios aleluya el poder de Dios el Señor el poder de la banda de guerra hombres desconocidos y tuvieron un poco a Saúl pues quien es este alabado sea el Señor y aún alabado sea el Señor pues Samuel declaró una palabra que iba a vender el Espíritu de Jehová y le iba a mudar ¿cuántos estamos mudados aquí? no, Dios mire cuántos estamos mudados aquí porque cuando nosotros venimos del mundo Dios nos quita eso y ese cuerpo se muda ahora somos santificados ahora somos ungidos por el poder y la gloria de Dios Señor y cuando miraban a Jesús decían pues quien es este no es el carpintero pues que aún tiene tantas sabidurías muchas veces 55 lo habla y quien es este alabado sea el Señor a ti no te importa alabado sea el Señor como ese si es chapado si es chino si es negro si es rubio alabado sea el Señor pero cuando Dios marca alguien lo marca alabado sea el Señor será que trae ilusión pues yo piro que brinca alabado sea el Señor pero a mí no no pasa nada porque ¿sabes por qué? porque nosotros a veces miramos con los ojos carnales no miramos como el hogar espiritual del hermanito alabado hermanita que se vete con Dios que se sacrifica realmente con Dios y está ahí en el rehenando cada día cada hora cada minuto y alabado no reconocemos que Dios está ungido alabado sea el Dios y ¿sabes por qué? porque a veces pensamos alabado sea el Señor porque como muchos tenemos letra y somos estudiados nos creemos más que el campesino alabado sea el Señor y porque el campesino alabado sea el frijol y siempre el país alabado sea el Señor pero yo soy estudiado alabado sea el Señor ¿qué poder va a tener este? que alabado sea el Señor si Dios no lo ha ungido alabado sea el Cristo pero alabado sea el Cristo yo no voy a decir algo alabado sea el Señor ¿qué quiere decir? alabado sea el Señor ungidos con aceite quiere decir marcados bajo la unción y el poder de Dios Dios es el interior si comienza estar bajo la unción y el poder de Dios y será alabado sea el Señor que el hermanito puede cantar y será alabado sea el Señor que el hermanito alabado sea el Señor pueda hacer esto con la iglesia alabado sea el Señor que importa alabado sea el Señor nosotros alabado sea el Señor estamos no es nadie que luego oiga bien nadie es más grande que otro sino que el Cristo es un hermano no sea que el Señor que pide un solo de ellos o de ellos meditamos pero el Cristo es un solo pueblo como un solo pueblo siempre inviando y limpiando porque estamos llenos lluvia y allá afuera ese Señor gritó mire algo que me cruzaba por la mente mire hoy sábado creo que tenemos creo que tenemos ante el final oye oye Dios mire allá afuera anda mucha gente que anda a tomar y porque el diablo nos tiene oprimidos nos tiene ahí alabado sea el señor y a veces alabado sea el señor que a veces allá afuera están escuchando que estamos gritando aquí allá afuera alabado sea el señor el diablo ha atendido a mucha gente borracha pero nosotros de aquí nos vamos a ir plegados por el poder de Dios alabado sea el Cristo cuando el nuevo comenzó alabado sea el señor estamos siempre acabados del poder de Dios ya donde estamos yo no sé lo que he venido pero yo diría alabado no sé lo que he venido pero yo diría alabado yo no sé lo que he venido pero yo diría alabado yo no sé lo que he venido yo no sé repetir que el aceite de la opción está sobre mí porque me unido Jehová a llevar su palabra dígaselo dígaselo porque no sé un hijo que va alabado sea el señor para estar alabado sea el Cristo perdiendo el tiempo voy alabado sea el señor Dios quiere a hombres que arreglen realmente que se le pongan en la flecha y diga alabado sea el señor yo voy a adorar yo voy a adorar con esta joven para que te salve para el promesco para que te salve para que te salve para el amor al señor que está aprisionado gloria a Dios señor gloria a Jesús aleluya aleluya mire sabe por qué él habla de la opción y del aceite porque a veces lo tenemos en poco eso a veces pensamos alabado y mire Jehová cuando te llamó y dijo yo acepto yo yo tenía un ministerio y Dios te ungió en ese momento y te dijo un hijo tuyo lo de él te apartó del mundo te transformó te dio un cuerpo nuevo y en ese momento Dios te limpió y te hizo un llamado durante ese llamado alabado sea el señor tú vas caminando y él es la palabra que va enseñando el Espíritu que va enseñando porque está lleno el poder del Espíritu de Dios pero a veces lo tenemos en poco hombre viejo y el evangelio que no quiere realmente levantarse con poder y unción porque tiene miedo y quiere que sea molesta y dice porque dice yo no puedo aleluya porque esto pesa porque esto alabado sea el señor realmente es pesado pero tú vas a decir algo alabado sea el Cristo sea que estés alabado sea el señor enfermo sea que sea amasenta Dios mío que tengas problema gigante grande pequeño Dios va a romper porque cuando Dios marca a alguien va a ser la diferencia alabado sea el Señor aleluya alabado sea el Señor aleluya ¿sabes por qué le digo esto? dos semanas tenía alabado sea el señor que era con un dolor de espalda un poquito más y no me da pena porque a veces dice no me da pena decir que lo que tengo se van a hablar de mí y sabes que estaba padeciendo la próstata y no me importa no me importa decir y tenía un dolor que me cruzaba sobre la espalda y fui al doctor aleluya y dice me faltó la fe de mi alma y mi esposa dice voy al doctor sabe que voy al doctor por un pequeño pienso en la vida cuando me toman y le decía al Señor voy a ir pero si tengo una enfermedad es para que tú la sales de conocer que lo que tengo Señor yo no tengo alabado sea el Señor eso es dinero y mi esposa le insiste me preocupa y todos los días llamando un mensaje vas a enfermo y vamos a hacer que duele y vamos a hacer si me doña pero me levanté una tarde y le dije al Señor el Señor